...el que habría considerado que lo que estoy por hacer es una total locura. ¡Una baja! ¡Eres el peor! ¡Me abatieron! ¡Esfuerzo de equipo! ¡Ahí te va! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Voy a desangrarme! Dejé lo mejor para el final. 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 No puedo creer que Matt me convenciera de esto. ¡Atrapa eso! ¡Fuera de mi camino! ¡Espuerzo de equipo! Eso se sirvió bien. ¡Merezco parte del crédito! ¡No, no, no! ¡Me quiero! ¡Ey! ¡Necesitarás más que...